y vamos a estar en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Realmente Aguascalientes es uno de los estados que se planeó desde hace muchos años para que hubiera energía. Las plantas donde está la logística industrial están bien, entonces es lo que también hemos estado checando y sobre todo también en los hospitales que de repente llegan los apagones o en los pozos de agua también que estamos ahorita observando para que no haya desabasto, pero sobre todo en los hospitales que ahorita nos corresponden, pues tenemos que estar muy al pendiente y estamos ahí viendo los detalles para que la gente tenga los servicios indispensables. Nosotros ahorita, digo, tenemos la comunicación con Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues estos apagones han sido algunas fallas que han tenido también a nivel nacional y bueno, pues vamos a estar ahorita ordinándonos para que cualquier cosa que suceda, pues que tengamos esta alerta para que podamos restablecer lo más pronto posible y hacer la gestión con Comisión Federal de Electricidad, que ellos son los que están encargados. Nosotros tenemos subestaciones en las zonas industriales, tenemos subestaciones importantes en las zonas logísticas industriales, entonces eso también nos ayuda a que esas plantas sigan adelante, pero hay zonas aquí en la ciudad o en los municipios donde se necesita la intensidad del tema de electricidad, entonces nosotros vamos a estar muy al pendiente y coordinados con la Comisión Federal de Electricidad.